Y se van a tener que seguir entregando en botes sin bolsa de plástico, ¿verdad? Ya las autoridades municipales se pondrán de acuerdo con las estatales para adjuntar o para llevar a cabo estas reglamentaciones. Y bueno, pues ojalá sea todo en paz, tengamos una transición normal, créanlo, créanlo que es por el medio ambiente, por tener y por dejarle a nuestros hijos un lugar mejor donde vivir. Y bueno, pues darle para adelante, ojalá tengamos más proyectos de estos por parte de los gobiernos municipales de esta paz.